Música Hacia lo que lo ordenaba, bravo y también aventado El valor de tralla en sus venas, con hechos no había demostrado Sin rasgarse le atraba, fue el mismo terror andando Música Apasionado a las armas, bueno para echar pingazos Rifle cortito y granadas, con su cuchillo y los radios Equipado para chamba, en caliente abre a paso Formo parte del comando, las órdenes del cali Con pechera y encuernado, cumplía bien con su calent Su apodo el malacara, la pensaba pa' enredarse Siempre fiel al macho quieto, era un hombre de valor Hasta que quedó en el suelo, demostró que era de acción Del boludo, le disparan, y la vida la perdió Andando franco en su casa, salió a apoyar a los plebes Sabiendo lo que pasaba, no le importó hacerles frente Su mujer lo acompañaba, cuando lo alcanzó la muerte De los primeros del tío, chaparrito pero bravo Empeñasco y soy deciso, y ahí mismo callo peleando Descanse en paz, lazarito, siempre será recordado Sin, allegorado, siempre será recordado Sin nada, alegría, siempre será recordado Sin nada, alegría, siempre será recordada Gracias.